www.achiras.net.es, el portal de Girón. Creo yo que los verdaderos servidores públicos son los bomberos. Por esa razón, las autoridades de turno, desde cualquier sector, no deberían dudar, no deberían titubear en ningún momento darles el mayor de los apoyos. Sea la ocasión propicia para reconocer el esfuerzo, sobremanera, reconocer la actitud de valentía que cada uno de ustedes lo demuestran en cada uno de los desastres que nos depara el destino. El bombero es el soldado que hace guardia permanentemente sin ver noche o día, el que corre siempre al llamado de socorro, el que respira hollín de humo, asfixiante y siente el dolor ajeno, luchando por la vida contra el fuego y destrucciones. Son una de las tantas cualidades de un bombero que pone su vida al servicio de su ciudad. Gracias por ello. Por eso, ratificamos nuestro compromiso que mediante ordenanza seguirá por siempre, al menos por hoy, compartiendo ese presupuesto. Y decía también el señor Teniente Coronel Rubén Pintado, a veces con los estómagos vacíos. Voy a disponer al jefe financiero y a la jefa financiera de aquí para que se inicie un estudio básico para poder erogar un fondo básico para que tenga lo suficiente y que no haga falta agua, comida y puedan hacer las labores de lo mejor. ¿Cuándo, señor Alcalde, nos vamos a reunir? Para nosotros, en este nuevo aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos, nosotros reconocerles la sociedad civil a cada uno de ustedes por ese esfuerzo, ese sacrificio y entrega que tienen para todo este Cantón Girón.